Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos a otro vídeo de Yu-Gi-Oh Duelings Día 4 de, bueno, de intentar llegar al rey de duelos, o al menos así se llama la saga Y el día de hoy pues lo que os traigo es, ante una solicitud de amistad, bueno, luego lo aceptaré Jeje Y el día de hoy lo que os traigo es otra versión del mago oscuro Pero esta no está, o sea, a ver, si la base es el mago, o bueno, digamos que utilizamos el mago oscuro Pero la base en sí son los monstruos de Paradoja, de los hermanos Paradoja Ellos tienen una habilidad que la vamos a ver ahora, y esta estrategia, este deck es para esta habilidad, ojito No funciona con otras habilidades, porque no, porque no tiene sentido Es para unión elemental, es para esta habilidad Y a lo que voy, que los hermanos Paradoja tienen esta habilidad que lo que hace es que cuando empiezas el duelo Da igual si es tu primer turno, el enemigo, lo que sea Nada más empezar el duelo tú vas a tener en el campo a estos tres monstruos que son de nivel 7 Y esto es lo que nos importa, el nivel 7, porque la estrategia está basada en sacar monstruos de rango 7 X y Z, rango 7 O bueno, superiores, si es que puedes sacar los superiores, utilizando el tema de los rangos Pero es en el turno, el primer turno, en el tuyo, en el suyo, lo que sea Cuando a ti te toque, sacar monstruitos de rango 7 La estrategia que yo os voy a enseñar es utilizando al mago oscuro Traer al mago oscuro Pero hay más monstruos y vamos a hablar ahora de la estrategia Entonces bueno, básicamente voy a llamarlo a esto, no sé El mago Paradoja o no sé, algo así Pero bueno, que podéis hacerlo con otros monstruos de nivel 7 De hecho vais a ver que yo también utilizo otros monstruos nivel 7 Aunque de primera sí que invoco al mago oscuro Y luego nada, tenemos en la mano el guardián de la puerta Que no sirve para nada en realidad, pero ahí está Oye, una carta para descartar o yo que sé Bien, ¿cómo funciona esta estrategia? Pues nada, es muy sencillo Empiezas el duelo, empiezas con nuestros tres señores Y cuando sea tu turno, si empiezas el primero, pues genial Si empiezas el segundo, pues rezas que no te quiten el campo Que es lo que me ha pasado en algún duelo Y cuando sea tu turno, pues invocas a los X y Z Que necesites de rango 7 O luego del 7, si puedes evolucionarlo a algún superior, pues también En mi caso vais a ver a los que invoco Que es un X y Z del mago oscuro Mago Ebon, se llama, si no me equivoco Y invoco a ese señor por dos efectos Uno, porque me permite descartar de él un material Y puedo invocar al mago oscuro Entonces ya vuelvo a tener en campo otros dos de 7 Y puedo hacer otro X y Z Y dos, si ataco con el mago oscuro Puedo hacer que una carta suya Destruirla o desterrarla Cualquier carta que tenga en el campo Cuando mi mago oscuro ataca, la destierro Da igual si es un monstruo, una carta mágica trampa Entonces viene muy bien Tiene un efecto muy muy bueno Pero hay más monstruos Pero bueno, yo utilizo a ese Y como es bastante fuerte esta estrategia ¿Qué son las cosas malas que tiene? Pues tiene dos cosas malas Uno, que empiezas tu turno Solo con estos cuatro monstruos No tienes ninguna otra carta en mano Tienes estos tres en campo Y esta carta en tu mano No hay ninguna otra Entonces empiezas básicamente sin cartas en la mano Empiezas con las 20 cartas en el deck Y luego vas a ir robándolas una a una Cada turno Así que bueno Digamos que empezar empiezas lento No puedes montarte ningún otro tipo de estrategia Que no sean los X y Z Y luego la segunda desventaja que tiene Que solo tienes 500 puntos de vida Y esto te deja muy expuesto A que a un efecto de daño A un ataque directo que él pueda hacer Estás muerto O sea, si te hace daño de alguna manera Estás muerto Son 500 puntos Y estás muerto Y vais a ver que es lo que pasa Que de hecho en un duelo Me ganan justamente por eso Porque el otro saca un bicho Que le permite atacar directamente El bicho solo hace 600 Pero es suficiente Tengo 500 Me ataca con ese bichito Que es un bichito de nada Que en otras estrategias no valdría para nada O contra otros enemigos no le valdrían para nada Pero contra mí sí Me ataca directo con 600 Y he perdido Entonces tiene esas dos grandes desventajas Por eso no es un deck competitivo Es un deck for fun Como bueno Con la mayoría de los que traigo Y voy a traer Algunos sí pueden llegar a ser Algunos sí son competitivos Pero bueno Pero está muy guay Está muy muy chulo Y en su día funcionaba muy bien Pero hoy en día ya no Pero en su día funcionaba muy muy bien No tenían contrincantes Sacar estos tres bichejos aquí Ya solo de por sí Tienen muchísimo ataque y defensa Que otra cosa es que con ellos no puedes atacar Entonces mente están para defender Pero aún así están guapísimos Y luego pues acabas a este tocho Que no había monstruo en su época Más grande que esto O sea Tenía que sacarte Kaiba La fusión de los tres dragones Que tenía 4000 Para poder tirar esto Si no es que no te lo tiraban O sea que Tenías una grandísima ventaja Hoy día eso ya se ha perdido Bien ¿Y cuál es el deck que yo utilizo? Pues ahora lo vais a ver Y también vamos a hablar un poquito de ello Vamos a buscar los monstruos X y Z de 7 que hay No voy a mirar superiores Miráis ya vosotros superiores Si queréis X y Z superiores En mi caso voy a mirar simplemente los de 7 Un segundito Pues esto ya ha cargado bien Así que ya estoy Bien Estos son todos los que hay de X y Z de 7 Y es en lo que se basa el deck Como podéis ver Tengo a mis tres magos oscuros Básicamente porque invoco al mago de la ilusión Ebon Y este señor Descartando un material de él Invoco No tiene que ser un mago oscuro Básicamente lo que hago es invocar Un monstruo normal Lanzador de conjuros Puede ser otra cosa No tiene que ser un mago oscuro Pero si lo miramos Monstruo normal Y lanzador de conjuros Y lanzador de conjuros Pues bueno Hay unos cuantos No sabía que había tantos Vamos a ponerlos por nivel Por ejemplo Y bueno Ahí mira Tenéis de 8 Así que a lo mejor podéis Intentar quitar Dos elementos de él Y podéis llegar a invocar Este señor de 8 Pero lo suyo es invocar señores de 7 Y el único de 7 que hay Es el señor mago oscuro Y de 7 Porque así puedes hacerte otro X y Z Ese mismo turno Por eso lo digo Pero lo dicho Si queréis invocar otras cosas Invocar monstruos de 4 De 3 Podéis No tiene que ser Justamente el mago oscuro Y luego tiene el segundo efecto Ese es uno Una vez por turno Puedes descoplar un material Invoca especial Sesto humano Dekun Normal Tipo lanzador de conjuros Cuando un monstruo normal Tipo lanzador de conjuros Ataca Declara un ataque Seleccionas una carta Que controla tu adversario Y la destierras Entonces podéis invocar otras cosas Podéis por ejemplo Montarlo con esto Para llegar a hacer un 8 Si queréis O sacar un X y Z Que solo necesite 8 Si es que hay alguno Y este deck Habrá que ver Cómo funciona Cuando lleguen los links Eso es muy importante Porque tienes 3 monstruos en campo Que son 3 elementos Y eso Para un link en su día Lo explicaremos Pero ahí ya puedes hacer cosas Y a lo mejor Pues puedes montarte Un X y Z Con este señor Haces un link con el otro Traes otro Haces un link 2 Y buscas cosas chulas O sea quiero decir Tiene mucho funcionamiento Para futuro Pero para hoy día Es más o menos esto Entonces eso Yo lo enfoque En mago de la ilusión Evon Y luego pues traigo Al mago oscuro Porque cuando empiezas En campo Si que el primero Tiene que ser uno de 7 No puede ser otra cosa Porque los 3 son de 7 Entonces Es así Bien Luego que otros monstruos Tenemos Pues nada Tenemos de todo un poco Aquí es que vamos a ponerlos Por ataque En mi caso Solo tengo 3 Así que no he podido Meter otras cosas Y no son malos Mago del metal Resplandeciente Me gusta el efecto Porque no puede ser Estudio por efectos De cartas Mientras tenga X y Z Y por ejemplo Si es mi primer turno Y lo saco Pues ya me protejo Medianamente bien Del dragón de la rosa Porque el dragón de la rosa Cuando se va al campo Lo que hace es destruir Todo lo que hay en el campo Y esta cosa Pues no se destruye El dragón de la rosa Tiene 2.400 Así que por ataque Simplemente por el dragón Tampoco me lo pasa Y digamos que le fastidia Es un poco al contrario Ves Tiene buen ataque Y está bien Aguanta Aguanta cositas Y luego pues tengo Esta otra Porque no tengo otra cosa Y aparte de eso Una vez por turno Puedes copiar Dos materiales de esta carta Selecciono una carta Boca arriba Es la parte mala En el campo Pero puede ser un monstruo Y la destruyo Y si destruiste un monstruo Puedes hacer que Un monstruo boca arriba Que controles Gane ataque igual Al nivel Rango original Del monstruo Destruido por 300 Entonces si digamos Que al contrario Empieza primer turno Como no puede atacar Y no me destruye Nada Y me deja ahí En campo Pues yo que sé Un dragón blanco De ojos azules Por ejemplo Que no tiene efecto O bueno Cualquier otra cosa Y no me destruye Nada de lo mío Y puedo llegar A sacar a este señor Pues por efecto Mira le puedo destruir Y aumento el ataque En mi caso Me vienen bien Estos tres Son buenos Así que voy bien Protegido Pero luego hay otros Que también son muy buenos Por ejemplo El número 11 Ojo grande Porque también De este Descoplas uno En lugar de dos Y después Seleccionas un monstruo Contra tu adversario Y tomas el control De ese monstruo No lo destruyes Tomas el control Así que ya tienes Tú los efectos Tienes el ataque Tienes todo De ese señor Y está muy bien Entonces bueno Hay cositas Hay otro mago por ahí No sé si es de 7 Y si aquí está A ver si lo puedo ¿Dónde está? Aquí Mago Alto maguebon Es la otra Que está muy bien Lo malo es que Tienen que ser Dos lanzadores De conjuros de 7 Entonces el primer turno Si lo puedes hacer Pero invocas Alebon primero Descoplas Y tienes a este señor Y luego tienes Otro lanzador de conjuros Que lo vas a dejar En campo Que es el señor Cachin Cachin Y con estos dos Dos cartitas Como son simplemente Lanzadores de conjuros Nivel 7 Pues con estas dos Ya puedes Montar a este señor Y este pues Por ejemplo También está muy bien Este lo podéis conseguir fácil Simplemente son pagando Mil gemas Tenéis la estructura Así que bueno Ahí está Y luego pues nada Tenéis otras cosas Que podéis montar Podéis montar Otras cositas Esto por ejemplo Este no lo podéis Por si solo Porque son dragones 7 Entonces esto No son dragones Así que no podéis Es una pena Pero bueno Dos monstruos nivel 7 Este lo podéis montar Y bueno Sería básicamente Pensar en estrategias Este por ejemplo Pero tampoco podéis Sería pensar en estrategias Con estos señores Y que es el resto del deck Pues un segundito Pues el resto del deck Son cartas de apoyo Como Vas a empezar la mano Sin tener nada El primer turno tuyo Sin tener nada A partir de tu siguiente turno Vas a empezar a robar Una sola carta Entonces aquí tienes Dos estrategias Uno Intentar robar todo el deck Ese turno Y montarte alguna cosa Que tú tendrías que meter Muchas cartas Para robar Básicamente Y se puede hacer Hay muchas cartas mágicas Para robar Para devolver al deck Buscar Etc O luego lo que podéis hacer Que es lo que yo he hecho Es Tener variedad Para defenderos Básicamente Una que tenéis que tener Si o si Es ráfaga X y Z Es muy buena Y necesitáis un rango 6 o superior Que lo vais a tener Y básicamente Esto destruye Todas las cartas Colocadas En control De tu adversario Todas Monstruos Mágicas Trampas Todas En el peor de los casos Pues simplemente Destruirás las mágicas Y trampas En el mejor de los casos Tiene monstruos Por ahí Boca abajo Lo que sea Lo destruyes todo O sea Es una carta Buenísima Lo malo es que solo sean Tres copias Pero es buenísima También podéis buscar Otras cartas Que lo mismo Tenga que ver Con los X y Z Sobre todo De rangos superiores Hay unas cuantas Podéis montar el deck En función a eso Yo como no tengo Tantas cartas Tanta variedad Pues yo lo monté con esto Pero lo que voy Que básicamente Las cartas Tienen que ser Cartas que funcionen Solas Que con esa copia Podáis hacer cosas Yo tengo por ejemplo Esto Luego tengo Magia oscura Que voy a tener Mínimo dos monstruos Por ahí Magos oscuros Entonces Básicamente puedo ganar Ataque Pues tengo que pasar A alguien por ataque Por daño Tengo Ataque de magia oscura Que destruye Todas las cartas Mágicas y trampas Lo mismo Tengo un controlador De enemigos Por si quiero pasar Alguna defensa Y atacar Alguno suyo Me refiero a defensa De atacar O sacrificaré Alguno mío Y traer alguno suyo Hacer cosas Poder del guardián Para aumentar el ataque No hay nada que decir Esta conceita Que me encanta Velo blanco La mala Que en cuanto Destruyan el velo Has acabado el duelo Porque recibes 3000 de daño Y solo tienes 500 de vida Pero Es un deck Que tenéis que tener en cuenta Que tenéis que ir a todo No podéis mantener los turnos Porque a la larga Os va a ganar En algún sitio Se os va a escapar Va a haber el hueco Y os va a hacer O daño de efecto O daño de ataque O algo Y si tenéis 500 de vida Entonces Vuestro deck Es un deck De destruir De ir a Aplastar Y ya está Y si no ha salido Al siguiente duelo Entonces velo blanco Me gusta Porque cuando tú atacas No puede activar Mágicas y trampas Y al final del turno Encima las destruyes todas Entonces está muy bien Ala de caballero fantasma Tiene dos efectos Una aumentas el ataque Y la primera vez Que fuese a ser destruido No es destruido Entonces está muy bien Esta doy vuelta a la suya Y luego pues En algún tipo de encadena Pues puedo traerlo Exclusa Nada que decir Para recombos Karma Como voy a tener en mano Una carta que no necesito Que es el grandullón De esta habilidad De la unión elemental Pues la descarto Y destruyo Un monstruo en el campo O sea que está genial Bueno no destruyo Destierro Que es mejor todavía Y bueno Vigilancia del campeón Es nivel 7 superior Normal Pero como voy a traer Al mago oscuro Pues voy a tener Un monstruo normal Nivel 7 Entonces nada Puedo negar y destruir Y luz negra Lo mismo Sacrifico uno De 1500 o más de ataque Y en mi caso Pues todos son De 1500 o más de ataque Y son de oscuridad Entonces nada Sacrifico y destruyo Todos los monstruos Que fueron invocados especial Y con eso le paro También muchísimo Y luego tengo El archidemonio Porque yo no tengo Ciclón esta del espacio No tengo Tifón místico Es Tifón místico Si no me equivoco Bueno Ya sabéis cuál es Ahora mismo Me acabo de quedar En blanco Con el nombre La carta de Juego rápido Mágica Que destruyes Mágicas y trampas Y que yo no tengo Si Tifón del espacio místico Exacto Como no tengo esta cartita Y estas otras Pues no me vienen bien A mi Estas que tengo yo Pues tengo Archidemonio Archidemonio La traigo al campo La sacrifico Y destruyo Y lo bueno es que Puedo destruir un monstruo La invoco como monstruo Está muy bien O si no puedo destruir Una carta mágica y trampas O sea tiene doble función Que me viene muy muy bien Entonces nada Es básicamente Protegerme Y lo misterioso Es que ha funcionado Bastante bien Me he jugado En dos Márgenes horarios Para comprobar Para comparar Y de 10 duelos He perdido 4 creo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Si De 10 duelos He perdido 4 Que no está nada mal Es verdad Que los buenos Fueron ayer A las tantas A las 3, 4 de la noche De la madrugada Como se diga Y luego pues nada Bastante mal Y los que perdí Quitando alguno por aquí Los que perdí Por ejemplo Perdí contra Roxas Dos veces Básicamente porque Me sacaba al monstruo Me borraba todo Y ya está Ahí ya no podía hacer nada Encima era su primer turno Y luego este es el que fue Muy patético Porque me ganó Por daño Me ganó por daño No tiene nada Tiene una mierda de baraja Perdón por la expresión Pero tiene esta cosita 600 de ataque La invocas Atacas directamente Y es lo que hizo Invocarla Atacar directamente Y acabo conmigo O sea me dio una rabia esto Pero es por lo que me ganó Y Luego con este señor Pero bueno Tampoco lo sé yo controlar bien Luchar contra él Y Empezó a sacar ahí cositas Y bueno Me controlo bastante O sea Pero a lo que voy Que Este por ejemplo Pues si queréis lo contabilizáis Y luego Rosa Si queréis lo contabilizáis Pero por lo demás Nada Bastante bien los duelos Vamos a ver alguna repetición Porque estas de las 10 Son muy interesantes Son muy entretenidas Y Por ejemplo Vamos a ver las del final Al principio Alguna Tampoco todas Esta es la última Es la que perdí Contra las rosas Pero para que veáis Lo que pasa Hermanos Paradoja Los monstruos Paradoja Podría llamar a este deck También Pues nada Empezamos así Y esto ya es el primer campo Aquí ya da igual A quien le toque Y lógicamente le tocó a ella Conjuros de la rosa Si no le llega a tocar a ella Hubiera sacado al dragón A este Hubiera sacado al dragón metal Y este no me lo puede destruir Con Rose Entonces hubiera aguantado algo A lo mejor Que en realidad En este caso no Porque me trajo al 3300 O sea que me lo pasa por daño Pero bueno Y nada Simplemente hizo combo Sacó Buscó la carta Lo invocó especial Sacó a este Rose Aquí no activó el efecto Que es algo raro Porque aquí Mi manera de hacerlo A lo mejor Para hacerlo rápido Pero el que se invocara al tope Yo para hacerlo rápido Hubiera puesto esto boca abajo Antes de activar Antes de hacer La sincro Hago la sincro Destruyo todo Y luego traigo al Rose Pero él no Él le encadenó todo Así que bueno Y nada Me lo destruyo todo Y aquí me rendí Podría haber seguido Si Pero es que no tengo cartas No tengo cartas para revivir No tengo otras maneras de invocar O sea que No vale la pena Perdí simplemente ahí Ya veis Todo muy fácil Podéis enfocar el deck De otra manera A lo mejor Con handraps Para ir aguantando Y desgastando No sé Como queráis Aquí contra yugel No sé Ah vale Esta fue la yugel Del ataque Sí Encima me dio Rabia Porque Subí Subí con este Subí de división En oro Pero hubiera subido más Y aquí nada Bastante bien Invoqué Traje a Ebon Utilicé la ráfaga Destruí Lo malo es que tuvo un curivo Y aquí se protegió Si no llegase por el curivo Estaba muerto Porque ahora hago otro X y Z Y como veis Traje a este señor Para que no lo puedan destruir Y tenía ataque de sobra Para destruirlo Pero este puñetero curivo Pues me fastidió todo Y fue su turdo Y mira que tiene Tres copias solo Y le tocó Raya cielo Me atacó Y he muerto O sea Quedas muy expuesto A estas cositas Hay pocos monstruos Por suerte O se utilizan pocos Por suerte Que puedan atacar directo Pero los hay Entonces me dio mucha rabia Esta es victoria Porque no encadené Así derrotas Y esta Creo que es que se rendió En esta se rendió Sí Empezó primera mano Y no sé Le habrá atacado todo mal O algo Y se rendió Nada Esta no cuenta Esta ahora me acuerdo Que se había rendido Está dentro de las 10 Oye Y a mí me sirve Si se rendió No es culpa mía Pero bueno A lo mejor se rendió Porque vio mucho aquí Yo que sé por qué Pero se rendió Esta no tiene sentido Vamos a empezar por el final Que aquí son victorias Y así vemos No es cuantas victorias Más estuvieron muy bien Me gustaron Muy entretenidas La verdad Al menos Las recuerdo entretenidas No sé si es porque Estaba ya medio dormido Pero Yo las recuerdo entretenidas Unión elemental Bien aquí Bueno Él empieza a invocar cositas Trae cositas Se mantiene Y aquí es mi turno Es curioso Porque no hizo aquí X y Z De nada Se estaba protegiendo Con la carta Que tenía boca abajo Y aquí pues nada Yo hice sincros Hice X y Z Mejor dicho Aquí selecciono el mío Me destruye una de las mías Utilizo control Y nada Aquí le gané por daño Le gané también por el control Tenía control de enemigos Y nada Sacrifiqué el mío Los cambié Básicamente Porque él como utilizó Carga profunda Pues bueno No tenía mucho sentido Entonces cambié Hice X y Z Con estos dos Que tenía para este señor De 7 Y ya pues Por daño le pasé Básicamente O sea Fue muy guay A mí me gustó Fue muy rápido Y ha ganado un deck Que está bien formado Quiero decir No es un deck Tampoco Con cartas sueltas Pues aquí tenemos A un señor japonés Yo cuando gano Alguien de Japón Algún japonés A mí me encanta eso Porque como son Los amos de todo Pues que se aguante Este señor No recuerdo muy bien Que jugaba En cuanto vea La primera mano Primera jugada Ya lo recuerdo Pero ahora mismo No me acuerdo Pues me sigo Sigo sin recordar Bueno aquí como veis Ya me ha hecho daño No me ha pasado mucho Por daño He atacado a uno débil Pero aún así Me ha hecho daño bastante ¿Dónde está el tema? Pues tengo ráfaga X y Z Esta me ha tocado No es que yo la buscara Y ahora pues nada Voy a buscar monstruitos He buscado a Levón Al mago Y aquí yo lo hice mal Porque podría ya haberle ganado Cuando ataque con el mago Quise seleccionar esta carta Para desterrar Y se van las dos Pero lo que fui a desterrar Fue la carta mágica Me equivoqué de objetivo Al seleccionarlo aquí Porque yo no seleccioné un campo Selecciono en la lista Me equivoqué Y nada Seleccioné a ese Y pues le dejé Le dejé tiempo Por así decirlo Como tenía ráfaga Pues lo que puso boca abajo Se le fue al garete Que detrás Pues tenía libro guardián Pero la dama La dama es que me hubiera fastidiado bastante Así que nada Aquí ya campo libre Y destruir Podría haber hecho otro X y Z de 7 Pero para qué Ya está Quedo expuesto y listo Me gustó Como veis Si tienen victorias Estos decks Vamos a ver algún otro Así entretenido Y Que más tenemos Bueno Contra esta señora Pero no jugó Jugó una cosa Un poco rara Una jugó hadas Unas hadas un poco raras Que no le funcionó Para nada O sea No No le tocó nada O no sé qué hizo Pero no le funcionó Entonces este No vale mucho la pena Y estos señores Que fueron Ah Estos fueron Los Los necroballes Que no llegó a hacer nada Tampoco No tuvo tiempo El pobre O la pobre Y este no sé si fue Black Rose No no fue Black Rose Este fue otro deck raro Con los Dino Nieblas Que es otro deck Que me gustaría poder jugar Pero no se ha dado el caso Entonces vamos a ver Los Dino Nieblas Por ejemplo Davichi Porque ese creo que hubo Algo más de duelo Los duelos Con esta estrategia No se alargan No se alargan Porque los ganas tú O los gana él O sea Son OTK Para alguno Los dos son OTK Te durarán Tres turnos O sea Lo sumo Pero Pero ya O sea Que nada Y este va a ser Último duelo Y la conclusión Luego Bueno Luego Vemos la conclusión Que básicamente La conclusión Es que lo juguéis Pero Ya está Me extraño Que no fuera un Black Rose Este fue Dino Niebla Al final La Black Rose No gané a ninguno Pensé que sí Pero no Invoqué aquí Pues este señor Que no puede ser destruido Y luego tiene un segundo efecto Que me gusta Que cada vez que el contrario Active algo Recibe 250 Entonces Aunque no le mates Por que él vaya activando cosas Sí que le presionas bastante Se le entra bastante el pánico Porque dice Sigo activando cosas Y me destruyen todo Y aquí pues nada Montó bien Montó Un campo bastante interesante Bastante lleno Ataqué Le descarté esta de atrás Destruí a este Porque se destruye al otro Este puede activar el efecto Entonces Bueno Por si acaso Tiene la mano o algo Yo que sé Le destruí así Destruí el campo Y le seguía haciendo daño Y se rendió No podía hacer nada Porque ya no tenía más cartas En la mano Solo tenía una aquí La sacó Sabe que al destruirla Pues ya hubiera acabado con él Porque tiene muchísimo ataque Es una combinación Bastante guay Estos 2800 Ya imponen un poco más Estos 2500 también Pero luego Lo que impone de estos Es el efecto Que al atacar con estos Destierras Y nada La conclusión es esa Que lo juguéis Está muy guay Necesitáis X y Z De 7 Y luego el deck Es rellenar Rellenar con cosas Para mantener Que más deciros Por ejemplo Levón Donde lo podéis obtener Lo obtenéis en la caja Ráfaga X y Z Pues no sé dónde se obtiene Mira lo obtenéis Luchando contra Ana Por ejemplo O luchando con Ana Más bien contra Ana Pero bueno Ahí está No sé Con algún ticket O algo Y por lo demás Tampoco hay más cartas Quiero decir Podéis centraros Simplemente en Ebon Y luego pues otros X y Z De 7 Que tengáis Por ejemplo Tengo este señor Que viene de otra caja Que aquí también vienen Cosas para Ana Este señor Que no sé ni de dónde Lo tengo Pues de otra caja Buscáis en cajas Por ahí lo que queráis Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis De darle a suscribiros Compartirlo Dejad lo que queréis abajo En los comentarios Probarlo Pensad vuestras propias estrategias Con los X y Z De 7 o superiores Y nada Nos vemos en un próximo vídeo